Bueno, yo me siento hoy en día un poco a poco contrariado por algunos rumores que se vienen dando, pero bueno, trato de hacer caso omiso, de poder enfocarme en el equipo. ¿Esos rumores que lo tienen contrariado es porque se menciona que Norberto Soleno podría venir a tomar el equipo como técnico? Sí, sí, bueno, cada técnico o persona está en su derecho de poder buscar una oportunidad, pero bueno, yo en mi caso, si sé que alguien está en un cargo, jamás tocaría una puerta. Pero bueno, son rumores como se dice, no creo que Norberto se preste para ese tipo de cosas, aparte no me han comunicado nada, sí lo han comunicado por ahí o lo han filtrado, pero bueno, no tengo nada en contra de él, no lo conozco nada más y él seguro a mí tampoco, pero nada, esto es fútbol, yo no me aferro a un cargo. Gracias.